La Universidad Internacional Menéndez Pelayo Soy César Nombela, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Asumí esta apasionante e ilusionante tarea hace apenas unos meses y celebramos la primera ocasión en la que estoy al frente de los cursos avanzados de Santander que se celebrarán a lo largo de los próximos tres meses en esta localidad y en el Palacio de la Magdalena. Semanalmente quiero dar cuenta de lo más saliente de nuestras actividades de este verano. En nuestras aulas precisamente acaba de terminar hace solo unos minutos un apasionante coloquio entre un artista del calibre de Antonio López y un científico como es Francisco Ayala. Ese diálogo entre la ciencia y el arte, dos aspectos fundamentales de la creatividad humana esenciales para el momento actual, sería algo que han establecido estas dos figuras, ha resultado de extraordinario interés por lo que representa de reflexión sobre las diferentes facetas de esa creatividad humana y ha sido dentro del curso Economía Creativa el valor de las ideas, en el que los alumnos y los asistentes hemos tenido la ocasión de comprobar cómo el conocimiento y la creatividad se daban la mano precisamente a través del diálogo entre estas dos personas. Ha sido una magnífica exposición, o mejor dicho, unas magníficas reflexiones que generosamente ambas figuras han compartido para beneficio de todos los asistentes a este curso. En una semana en la que el intensísimo trabajo en la Universidad Internacional de Méndez Pelayo ha obtenido otras muchas facetas y otras muchas manifestaciones. Comenzábamos con la inauguración oficial en un acto académico presidido por el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte y en el que la conferencia inaugural estuvo a cargo del premio Nobel Mario Molina. Fue un ejemplo de sabiduría divulgativa a la hora de explicar los alcances del cambio climático a la vez que mostrar con claridad la necesidad de abordar medidas racionales para un desarrollo sustentable, fundamental para el futuro del medio ambiente. Ese mismo día se celebró otro encuentro, Enseñar en el siglo XXI, en el cual la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades desarrolló, junto con un conjunto de expertos, una puesta en común, debate y experiencias educativas internacionales, precisamente en momentos en que se aborda la gran reforma educativa que nuestro país necesita. Al Ciencias de la Salud han estado muy presentes en esta misma semana también. Se ha celebrado un encuentro sobre posicionamiento terapéutico de los medicamentos. El medicamento representa un sector de una enorme intensidad en cuanto al conocimiento y una enorme envergadura en cuanto a la innovación. Pero hace falta también discutir, analizar, debatir sobre los aspectos regulatorios por los cuales las administraciones tienen que encontrar las vías para poner a disposición del paciente y de los profesionales sanitarios que los utilizan, los medicamentos adecuados. Las ciencias jurídicas, igualmente, han ocupado la atención de algunos de los asistentes a nuestros cursos, así como los profesores. Ha habido un seminario muy destacado sobre la instrucción penal y por él ha pasado el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, así como un conjunto de destacados representantes de la Judicatura, del Ministerio Público y de la Abogacía, como Carlos Carnicer, Ángel Juanes, Fernando Grande Marlaska, Gabriela Bravo o Alejandro Luzón. En el terreno cultural, la semana ha supuesto también el inicio de los llamados Martes Literarios y en este caso ha estado protagonizado por la novelista María Dueñas, escritora con un enorme poder de convocatoria en estos momentos que contó con la asistencia de un numeroso público que deseaba acercarse a ella, como lo hacen a otros de sus autores favoritos que irán pasando por el Palacio de la Magdalena en sucesivas convocatorias de estos Martes Literarios. En la línea de abrir la universidad al público, el ciclo de conferencias, conocimiento y valores también tuvo una presencia destacada con la conferencia a cargo del profesor Antonio Fernández Rañada, que como gran novedad planteó una reflexión sobre la ética, la ciencia y la tecnología a la altura de los tiempos actuales. Y hemos tenido también diseñadores de primer nivel como David Delfín, que ha dirigido un curso magistral sobre ideas y emociones en el terreno de la moda. Igualmente, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha podido participar en el debate y reflexión sobre cuestiones actuales acerca del emprendimiento con un sugestivo título, el ADN emprendedor, algo que necesitamos tanto en nuestro país, dada la situación socioeconómica y laboral, y que representa un reto fundamental en el conjunto de lo que es el desarrollo económico. Y también se ha discutido la protección de datos privados y la protección de datos individuales en definitiva, así como la financiación de las carreteras y otras muchas tareas. Ha sido un intenso programa que tendrá continuidad la semana que viene y en las próximas semanas, de la que seguiremos dando cuenta a finales de cada uno de estos periodos semanales en que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo concentra actualidad académica, intensidad de debate y reflexión, así como análisis y propuesta de soluciones para numerosos problemas que nuestra sociedad tiene planteados en estos momentos.